La Guaracha La Guaracha La Guaracha de mi pueblo es tradicional Es mi rumba caballeros la que invita a Guarachar Cuando resuenan los cueros para gozar Olvida tu pena ahora que la vida es un momento Viviré todo un cuento y todo se va Y todo se va Ven rumbero a Guarachar Ay pero ven ven rumberito rumbero ven a Guarachar Ven rumbero a Guarachar Ven rumbero a Guarachar Oye rumbero suena los cueros que yo quiero vacilar Ven rumbero a Guarachar буro a Guarachar Ven rumbero a Guarachar Ven rumbero a Guarachar Ven rumbero a Guarachar Música Ven Rupero a Guaracha Ay la Guaracha de mi Cuba Esto si es tradicional Ven Rupero a Guaracha Ay caballero que buena está mi rumba Mi rumba buena para gozar Ven Rupero a Guaracha Rupero bueno, rupero malo La tinta te llama Rupero ven a Guaracha Ven Rupero a Guaracha Música 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 Gracias por ver el video